qué tal panitas como están bienvenidos una vez más al canal hoy quiero tocar un tema muy importante que es la toxicidad en la comunidad de clash royal o la toxicidad en clash royal en sí y voy a darle una partida acá quiero tocarlo primero vamos de una vez al grano y es como creador de contenido que hay como todo creador de contenido se juegue con tres traiga pex yu-gi-oh lo que sea va a tener hate vas a tener una parte de los espectadores que te van a lanzar más los comentarios por no decir otra cosa pero ya hay un punto donde llega a el irrespeto al insulto al maltrato al a la toxicidad pero pero mal a mal pero a un extremo de locos porque porque por ejemplo yo agarro y estoy aquí me les estoy haciendo streaming tal punto y gana una partida no dan una partida tranquilamente chile y viene la persona contra la que jugué a mi stream a insultarme porque le gané y también puede pasar de que me ganó él y viene el stream a insultarme o llega a alguien y ve que estoy tinteado y empieza a insultarme también y aquí hay razones y miles de razones por las cuales la verdad la gente agarra y se las de la ingenia para insultar a uno como creador de contenido y esto no solamente me pasa a mí le pasa a venipú le pasa a darla y le pasa a canario le pasa a morten le pasa a sur y cal ahí esos estrés y siempre hay un imbécil voy a decirlo así claro que lo que hace y se dedica a insultar a agarrar y lanzar un pero un hate al extremo y no solamente cuando los estrens sino también en los comentarios que es un poquito va más pegado a lo que lo que quiero atacar en el siguiente punto y es que luego está esa gente que agarra en los comentarios y te puede insultar también te puedes ir mal o x tal lo tomás sólo sirve lo que tú quieras pero además de eso que yo uno como creador de contenido se la puede aguantar y dice bueno que igual no está bien con ello me tenga que calar los insultos de pedrito pérez está en su casa sin salir durante dos años porque no tiene amigos pero el punto es de qué agarra y no se viene va a poner un nombre lucas el señor lucas viene lucas y me pregunta mira necesito más un consejo para que se para un más para usar más o de golem o para arena 10 y viene otra persona y en vez de aconsejarle ayudarle que ojo yo siempre estoy atento a contestar todos los mensajes de todos los que me dé el tiempo y lo que pueda pero es que viene alguien una persona y viene y empieza a decirle no tú si eres una mierda como jueces tener arena 8 estancados y arena 8 es facilísimo desistar la clash o hasta he visto comentarios que dicen no es muy malo muerte yo papi sea que lo quieran hacer o de joda tal a esa persona no la conoces a esa persona no conoces nada y porque tú estés detrás de una pantalla en tu caso no tienes derecho a insultarle a menospreciarle ni a decirle nada malo si no te gusta su comentario o no quieres darle algo útil para ayudarlo mejor agarra y no contestes nada no pongas ninguna respuesta usted agarre y tranquilamente y se va si va a poner un comentario constructivo de que lo va a ayudar algún consejo o algo lo puede dejar tranquilamente en los comentarios y a lanzar hate no lo haga o sea está demostrando que es un asco de un asco de persona eso le da mucho que decir que te agarre y diga algo de ese estilo y luego esto va pegado al siguiente tema es lo que más me molesta y lo veo como más grave y es la cuestión de que se utilice la palabra gay o lgtb para menospreciar o de una manera descalificativa a una persona igual el ejemplo que lo van a conocer todos es porque alguien utiliza bárbaros de élite no hay que decirle gay ni lgtb no significa que la palabra lgtb o gay sea malo simplemente que tú no puedes estar diciendo eso porque el gusto de alguien no lo puedo utilizar de una manera descalificativa si alguien le gusta una persona de su mismo sexo no tienes por qué descalificarlo por eso está mal está mal y no es porque yo no lo estoy defendiendo porque dirán ganó a que ella si es gay no yo soy heterosexual pero tengo muchos amigos y tengo familia que son homosexuales y este tipo de cosas molestan este tipo de cosas no les gusta o sea imagínate que no se utilizarán la palabra alguna persona heterosexual utilizarán la palabra heterosexual como una palabra descalificatoria la tela usarán para insultar te sentiría bastante mal y hay gente en la comunidad de clash que seguramente es gay el gtb o yo que sé y ustedes este tipo de personas que utilizan estas palabras para descalificarlos será sentir mal y está mal que se haga sea para lo que sea 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 aquí en clases en la vida normal nadie por sus gustos hay que descalificar los todos tenemos gustos diferentes y no por eso soy peor o mala persona soy peor o mejor persona este esto creo que es uno de los puntos más grave que los que más me molesta porque es una discriminación ya en un juego que también está hecho para que te relajes te diviertas disfrutes la pases bien con tus amigos tengas un momento de relación para que venga un tarado y te empieza a insultar por tus gustos por su manera de jugar por lo que sea si yo he dicho acá me arroqueas con los masos de gigante eléctrico porque este es el gigante eléctrico pero porque es una carta que no me gusta pero bueno cada quien que utiliza el gigante eléctrico esos gustos más bien yo acá he puesto bastantes masos gigante eléctrico en mi canal porque hay gente que le gusta y yo respeto eso el golem lo detesto y miren acá estoy usando un mazo y además de eso subí un vídeo al canal usando golem porque dije bueno lo voy a probar y sé que mucha gente que le gusta y aunque este mazo me dio muchos resultados en la que es otro no me gusta usar goles no me siento tan cómodo no me siento de la verdad tan cómodo como puede ser como puede ser utilizando cualquier otro mazo es la realidad y no por eso agarren tienen que insultarme a mí insultar a alguien sea con cualquier otra palabra de calificación es que me molesta tanto esto que a veces ya no sé ni qué decir o sea me molesta muchísimo porque clases supone que es un juego para que todos nos divertamos tengamos tengamos una comunidad sana y al final pasa este tipo de cosas que la verdad me terminan a mí sacando de quiso a veces no hago screen por por estas cosas porque es verdad que yo tengo un chat muy fiel que de verdad agradezco todo lo que siempre están apoyando y la verdad mi comunidad es bastante es bastante sana tenemos un servidor del disco donde todos están jodiendo tal se echan bromas hablamos diferentes temas y la verdad me encanta pero luego cuando viene un pelotudo así como dicen aquí en argentina a insultar tanto a mí como al chat me molesta me molesta muchísimo me quitamos a veces mucho las ganas de ciertas cosas y sé que muchos de otros compañeros como no sé de crear otros compañeros en la creación de contenido en cuanto a clash sé que también les molesta bastante y es algo que creo que todos debemos trabajar para eliminarlo o por lo menos reducirlo porque creo que no lo podremos quitar para siempre porque esto también es un problema de las redes sociales en general y que bueno espero haberme expresado lo mejor posible y esté claro lo que quiero decir y no me saquen de contexto ni nada y espero que la gente que está haciendo este tipo de cosas de menospreciar e insultar lanzar muchos de todo lo que acabamos de mencionar en este vídeo reflexione un poco no digo que agarre y se tengan que el clash ni nada pueden mejorar como toda persona se puede mejorar de que todos cometemos errores y se puede llegar a un mejor nivel así que bueno espero que les haya gustado el vídeo cuídense un abrazo y los espero en el siguiente vídeo y Gracias por ver el video.